¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Hoy en Narón celebran su festividad, una jornada en la que han querido aprovechar además este día para recordar a la primera corporación democrática. El primer alcalde, Antonio Martínez Aneiros, estuvo en ese acto de homenaje en el que también participó otro alcalde, Joan Gato, quien dedicó 23 años de su vida a una intensa actividad política en el municipio de Narón. Así han festejado los naroneses con un homenaje a la primera corporación local el día que dedican a este municipio. Hoy es lunes 23 de noviembre y en Ferrol y en su comarca han acontecido más noticias que les presentamos a continuación en titulares. El PP pide la realización de un estudio psicosocial de la policía local. Los conflictos internos y la reestructuración de la plantilla provocan bajas constantemente. El Vénega denuncia de nuevos retrasos en la ejecución del corredor Ferrol-Sanzibrau. Los nacionalistas piden al gobierno divisar y que se posicione. La propuesta de la Consellería de Sanidad no convence a la plataforma sindical de Ferrol. Sindicatos y Sanitarios se reúnen mañana para decir si aceptan o no esta propuesta. Hoy 23 de noviembre Narón celebra su día local, su festividad local y lo ha hecho con un homenaje a la primera corporación democrática. Allí estaban presentes algunos de los concejales que formaron parte de ese gobierno y de esa corporación. Una corporación que estaba liderada por Antonio Martínez. En este acto tampoco podía faltar la presencia de otro político que ha dedicado 23 años de su vida al municipio de Narón. Xoangato quiso compartir con Antonio Martínez Aneiros algunos recuerdos de esa primera corporación democrática. La Corporación Municipal de Narón celebró hoy su fiesta local con el homenaje a los integrantes de la primera corporación municipal democrática constituida en 1979 y de la que era alcalde Antonio Martínez Aneiros. Precisamente Martínez Aneiros destacó el trabajo y el compromiso de los integrantes de aquella corporación. Aos que nos correspondeo inaugurar aquella primera legislatura, creo que estaremos todos conformes en afirmar que ela foi tan rica, tan creativa e tan abultada en proxectos e realizacións que non lle deu materialmente tempo a rematar o seu programa. De la gestión de Aneiros habló uno de los portavoces de aquel entonces Xoangato, quien después fue alcalde durante 23 años. Aneiros era unha persona moito máis dialogante que eu, eu son, teño un carácter distinto, hai que dicilo, e supo de alguna forma tamén coordinar e saber levar, sobre todo no principio que viñamos dos patos, dos tales, etcétera, o poñera en marcha este barco cunha xingradura que fijaros adonde levou a xeroxe a envidia da comarca de Ferrolterra. El actual regidor de Narón, José Manuel Blanco, presidió este acto en el que se descubrió unha placa con os nombres de los miembros de esa corporación, formada por 18 hombres e 3 mujeres en representación de 6 partidos políticos. E tamén importante salientar nestes momentos que por riba de todos os problemas que puidera haber, sempre hubo entre aqueles concelleiros, eu creo que durante casi todas as corporacións, hubo unha unión que nos permite, ainda discrepando políticamente moitas veces, poder estar reunidos, estar celebrando, que Narón vaya indo pa diante. El Partido Popular de Ferrol propone la creación de unha comisión de seguimiento para analizar a situación en a que se encuentra en estes momentos a policía local de esta ciudad. Además, proponen, a través de unha moción que será presentada en el pleno de fin de mes que se celebra este jueves, la realización de unha evaluación de un estudio de riesgos psicosociales. Dicen os populares que en a actualidad hai máis de 20 agentes que están de baja e que se debe, sobre todo, a ese conflito interno e a unha constante reestructuración del organigrama de la policía local. Que a policía local non pasa por un buen momento é evidente. O Sindicato de Policías Municipales de España ha denunciado en máis de unha ocasión o baile de ascensos e cambios que se han producido en o organigrama jerárquico da policía local, o que ha provocado máis de unha enfrentamiento interno. A isto se suma o exceso de horas extras porque máis de 22 policías están de baja. Ante esta situación de clima tenso, el PP pide unha evaluación de los riesgos psicosociales en el seno de la policía local. Creemos que é hora de hacer unha evaluación de riesgos psicosociales non en sí misma, non porque en sí misma sea importante hacerlas, sino porque nos lleve a identificar que está sucediendo, que soluciones podemos ponerle para que isto se modifique. É a dizer, hai que aumentar a plantilla, sí ou non. Tenemos que decidirlo. Hai que pagar as horas, pois habrá que pagarlas. Habrá que racionalizar o trabajo, pois habrá que hacerlo. Os populares proponen, además, a creación de unha comisión de seguimiento integrada por representantes políticos e policías. Todo este conflito interno está provocando tamén unha merma na calidad do servicio que se presta aos cidadanos. Desde hace unhas semanas, a desaparecido a unidade de motoristas porque a mitad dos policías están realizando un curso en a Academia Gallega. É o menor número de policías en a calle de los últimos anos na ciudad. E iso explica por que despues pois é prácticamente imposible ver policías por as calles de la ciudad. E non me refiero a as calles do centro, podríamos hablar tamén de as calles do barrio do Ultramar, do Ensancheá, de San Juan ou de Calanza. Non é a única crítica que han realizado na jornada de hoxe. Os populares tamén denuncian o avanzado estado de deterioro en que se encuentra un edificio ubicado na calle San Diego. Está apuntalado, pero a pesar de contar con ese apuntalamento, dicen que non é suficiente. Por iso, piden á Concejalía de Urbanismo que valle esa zona, que valle concretamente esa zona. O inmueble se encuentra, además, cerca de unha dos colegios do casco histórico da cidade. O Partido Popular de Ferrol reclama a Concejalía de Urbanismo al frente de la que se encuentra Ángel Mato, que adote as medidas oportunas para vallar de forma preventiva un inmueble de la...